Hola amigos, buenos días, buenas tardes, espero que estén bien, saludos y bendiciones para todos donde quieran que nos ven, por acá estamos presentándoles otro video más aquí en la casa, aquí tenemos a Francisco, hola amigos, saludos y bendiciones, suscríbanse el canal La Esperanza, díganse sus comentarios y su like y espero que estén bien, que se cuiden. Así es, por acá tenemos a Magali también, ya que siempre está aquí con nosotros, verdad, nomás que ya se pone a jugar y por acá arriba tenemos a Don Juan. Hola amigos, buenos días, se llama Don Viga y mucho gusto y aquí estamos con otro nuevo video, echándole ganas para ver que hacemos el día de hoy, el día de hoy se trata de que le vamos a terminar de componer aquí la casita de Doña Magalí, Doña Aura, que vamos a meterle clavo a la lámina, la vamos a hacer clavada porque mucho aire pasa y se la menea, entonces vamos a meterle clavo mejor a la lámina, así es que estamos iniciando ahorita y ahí se cuidan porque voy para arriba del cielo, miren, ahí se cuidan, hay muchos saludos a todos ahí a ustedes, si así es, pues por acá vamos a ponerle clavo a las láminas porque, va a traer su banquito, va a traer el banco pero para sentarse en el sol, ahí le gusta andar ahí con uno, ajá y igual va como les digo hoy vamos a clavar lo que son las láminas porque como pudieron ver en el video anterior pues el aire me las dejó todas desbaratadas, verdad, entonces con la ayuda de Dios las vamos a clavar para que ya no nos las bote el aire, pues al final cuando pase otro aire pero ni nos los va a mover, primero Dios. Ese día me asustó el aire que ya la nena ya estaba adentro, cuando yo vi así estaba debajo de la lámina. Sí, pues sí, el aire lo asusta a uno, verdad, porque imagínense, vuela una lámina y le cae encima, pues la otra vez como hicimos la casa casi a la carrera, verdad, que la verdad que no teníamos a dónde ir, pues nos obligamos a dejarla así y nada más, ya no tuvimos tiempo de clavarla y bueno pues ahora iniciamos con la clavada para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Porque ese día yo estaba afuera, miren, así mi hermanita estaba adentro y estaba adentro y yo me asusté porque tal vez le iba a caer una lámina encima y eso corta. Sí, corta la lámina, vamos a, por ahí está don Juan va volando al cielo, ya va a llegar allá, ve, ya va a llegar allá, va a ir a caer hasta California ese. Sí, amigos, saludos a todos ahí, a California, a todos, muchas personas que me hayan visto ahí en nuestros videos, ¿verdad? Sí, así es. Mucho gusto y que yo me les pide por ahí, pues, y no dejen de dejar sus, dejen sus comentarios y sus likes ahí para que nuestros amigos vayan para adelante, nuestros amigos de esperancita. Sí, así es, pues, estoy, la verdad, el grupo, verdad, en nombre del grupo estamos agradecidos con todas las personas que nos han apoyado, ya están suscritos a nuestro canal, pues, muchas gracias, verdad, y bendiciones para todos y saludos cordiales para todos los que nos ven en este otro nuevo video. Saludos hasta California, Nueva York, todo, verdad, hasta, saludos hasta México, todas estas partes, pues, hay muchos lugares, muchas personas me han mandado comentarios, verdad, y la verdad, pues, no se me quedan todos los lugares todavía, verdad, como recientemente inicia uno, pero saludos a todas las personas que nos ven en México, California y todo, verdad, todos los lugares, pues, que llega la sintonización de nuestro canal, saludos cordiales para todos y que Dios me los bendiga grandemente y la verdad estoy muy agradecida por su apoyo. Y saludos a todos también, a todos que nos apoyan y que se han suscrito a nuestro canal, que Dios me los bendiga, que les dame bendiciones y que se suscriban más al canal y que nos apoyen para hacer un canal. Para que vayamos creciendo a hacer un canal, no, porque ya lo tenemos, gracias a Dios, ahí vamos echándole ganas, va, amigos. Por otra parte, pues, hay unas personas por ahí que me han mandado unos comentarios, verdad, que han preguntado que si yo he subido mi número de teléfono, pues, la verdad, sí lo subí, pero quizás que no lo han podido ver todavía, verdad, como queda fijado en el comentario, pero quizás que queda hasta abajo y luego van poniendo más comentarios y se va quedando atrás. Pues, entonces, el día de hoy les voy a compartir mi número de teléfono para que si desean comunicarse con nosotros, verdad, al canal Esperanza GT, pues, aquí estamos a las órdenes para responderles. Y el número, como va de aquí de Guatemala, verdad, entonces, pues, inicia el 502 y luego, 321-1927. Ese es el número de teléfono, verdad, para las personas que desean comunicarse con el canal de la Esperanza GT. Sí, y ahorita ya está bonita las flores, ya. Sí, como pueden ver, ahí están las flores, miren, ya, ya salieron bonitas, ya. Están estas, son rojitas, por acá tenemos otra, otra rosadita, esta es, no sé, más palidita es. Y aquí tenemos otras también, ve, total que salieron de varios colores, increíble, porque, pues, a mí me regalaron la semilla y me dijeron, pues, que era de color amarillo, pero por lo visto no ha salido ni una amarilla. Yo creo que cambiaron todas de color. Yo creo que esta va a ser amarilla, así, miren, como si fuera pura. O sea, a ver qué color va a desarrollar, está algo palidita, pero ahí están bonitas las flores. Nomás que afuera, pues, no sembramos nada, porque los pollitos no, no lo dejan, verdad. Entonces, nomás aquí tenemos un montón de siembritas. Y por acá vamos a ver arriba cómo va a clavar. Don Juan, por aquí sigue clavando las láminas. Y ahí viene, encima ya, ya viene encima la casa. Y ahí viene. 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 va a dejar sin casa si pues ya que el otro día el aire nos voló todas las láminas y nos dejó el techo descubierto va pero primero Dios ya clavado ya no las mueve por aquí seguimos clavando las láminas amigos para que el aire ya no nos afecte por aquí está don Juan ahí viene echándole ganas ya nos pasamos de aquí para el cielo aquí nos quedamos que vamos a hacer yo quería ir allá con ustedes pero no pude ir quería subir al cielo y caer allá si hombre aquí vamos miren ya no pudo hielo la lámina está calentando ya como lleva tiempo esto si así es un chapulín a esto porque está muy caliente la lámina ya y si así es estamos haciendo otro trabajo por ahí estamos cargando el sanitario pero cuando hay que hacer en otro lado pues lo dejamos ahí lo llevamos un día así un día no le damos y teníamos que hacer esto y hoy nos pusimos a hacer esto si así es si así es para dejarlo aquí ya concluyamos y así ya 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 casi va quedando lo que es este esta línea así así es terminando una línea y si así es nos faltan nos falta ya todavía queda punta de por allá y nos falta esta de atrás pues venía colocando aquí las de en medio para que no vaya a fallar si así es bueno amigos vamos a dejar este video por acá espero que les guste y que nos compartan siempre y dejen sus comentarios saludos y bendiciones para todos así es así es amigos mucho gusto y nos vemos adiós y no dejen de dejar sus comentarios y sus likes y que Dios me los bendiga y saludos a todos así es